Son 13 compañeros, digo que va a haber una elección, se va a ver una mesa de votación a partir de las 6 de la mañana a las 18 horas, donde puedan votar todos los compañeros afiliados a la federación. ¿Una única urna va a funcionar acá en el Hospital de Melo? Una única urna que va a funcionar por la calle 33 y ahí no va a haber más urna, solo ahí se puede votar, digo que va a ser ese extenso horario de 12 horas para que voten todos los compañeros. ¿Y votan solamente los afiliados al gremio? Solo los afiliados al gremio pueden votar, porque es por el padrón de la Federación de Salud Pública. ¿Necesitan algún tiempo de antigüedad como afiliados o todos los afiliados pueden votar? Todos los que tienen el padrón afiliados pueden votar. Se puede elegir de los 13 cualquiera, los 3 primeros son los que van a ser elegidos, pero nuestra intención es que la Federación mande el primero nomás y no mande los otros dos, porque la elección es así, ¿no? Democráticamente. ¿La gremia local respalda a algunos de los candidatos en especial o deja en libertad de acción a los afiliados a que pueda optar por cualquiera de los 13 candidatos? Sí, nosotros dejamos libre que la opción tenga el votante a votar al que le parezca pertinente. Nosotros no tenemos una posición formada porque tampoco se hizo campaña sobre esto, no vino nadie a hablar con nosotros, simplemente nos mandaron para que hiciéramos como en la mesa electoral y nada más. ¿Es bueno que se elija a padrón abierto con todos los afiliados al representante del EPS? ¿Y el directorio de ese? Yo pienso que sí, que es de otra manera. Democráticamente todos tenemos derecho a votar, digo, elegir al compañero que nos parece mejor y bueno, después veremos qué pasa. Los nombres que se ponen a consideración de los afiliados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública son Antonio Dutra, Claudia Di Bueno, Jorge López, Liliana Zaparrart, Nery Amador, Pablo Cabrera, Carlos Franco, Esteban Ramírez, Hugo Silva, Marcelo Padilla, Alejandro Lanner, Fabricio Galeano y Javier Acosta. Entre estos dirigentes estará el futuro representante de los trabajadores en el directorio de ACE.